Vicealcalde, vemos al fondo el cuerpo de bomberos, personal del CODEN, andan en busca de una lancha. Vino en la lancha con varias personas de la barra de Cuyamel. Correcto, la barra de Cuyamel y barra de Motagua, pues ya están evacuando, ya que este frente frío que ha azotado la costa del municipio de Omoa, pues ha dañado lo menos de tres viviendas en la barra, y tiene inundada, incomunicada toda la aldea. La única forma ahorita es por vía acuática, una lancha está arribando en este momento de un líder que está evacuando, y estamos dando prioridad a los niños, mujeres y adultos mayores. Ya en el primer viaje ya trajimos una señora que estaba operada, y una que tiene problemas respiratorios que ya la llevaron al centro asistencial para que fueran nebulizadas. Sí, hasta el momento al parecer son tres cuadras las que vamos a caminar acá, si es que nomás para ir a rescatar esa lancha. Correcto, aquí el único acceso es caminando, por suerte pues ahorita está seco, y durante la noche si vemos aquí el panorama, pues ha estado más alta la ola, y por ahorita hay acceso a pie. Y si alcalde, ¿cómo ha sido la situación en todo el municipio de aquí en Omoa? Porque hemos visto que Masca y también el mismo Omoa Cabecera ha sido afectado. Correcto, recordemos que estamos en la temporada de los frentes fríos. Siempre el invierno no es tan cruel como lo son los frentes fríos. En el mes de enero casi todos los años, más con el fenómeno del cambio climático, y todo lo que se va haciendo de parte de los seres humanos.